Bienvenidos al podcast de la Escuela de Salud de Aragón. El objetivo es informar a la población de cómo cuidarse, de cómo cuidarnos en nuestro día a día. Hoy hablamos de lictus y para ello contamos con la colaboración de unos invitados muy especiales, que son los que nos van a contar las vivencias y el testimonio en primera persona de esta enfermedad. Paso a presentarles a nuestros invitados del podcast de hoy. En primer lugar, Miguel Lierta Lario, afectado por ictus y presidente de la Asociación de Ictus de Aragón. Bienvenido y gracias por estar aquí. A Lorena Larios Izquierdo, neuropsicóloga de la Asociación de Ictus de Aragón. Buenos días. Buenos días. Y a Mauricio Gregorio Espinosa, fisioterapeuta de la Asociación de Ictus Aragón. Buenos días. Gracias por estar aquí, gracias por este ratito que vamos a pasar hablando sobre el ictus, sobre esta enfermedad. Y me gustaría empezar primero de todo con Miguel, porque quiero que nos cuentes, que cuentes a todas las personas que nos están oyendo que pueden haber pasado por esta enfermedad o tienen algún familiar. ¿Cuáles fueron los primeros signos del ictus en tu caso? En mi caso fueron la dificultad para poder moverme, ya estaba afectado, no podía ni con el brazo ni andaba, de amulaba al andar y eso iba añadido a un fuerte dolor de cabeza. Distinto de lo habitual, no era, he tenido alguna cefalea, era completamente distinto. ¿Eso fue lo primero que notaste? Lo primero que noté. Y en general, todos los pacientes experimentan estos síntomas, puede haber otros, ¿en qué cierto parecido puede haber con otros síntomas para que la persona que lo puede estar sufriendo sepa reconocerlo? Bueno, hay unos síntomas para ver que te está dando un ictus. Ya he dicho deambular, pérdida de media parte de fuerza, es justo la media parte. Visión doble o pérdida de visión en un ojo o en los dos. Dificultad para decir una frase, por ejemplo, hoy hace buen día. Y sobre todo lo del dolor de cabeza va asociado más a los ictus hemorrágicos. No todo el mundo que tiene el dolor de cabeza va a sufrir un ictus. Y una vez que te das cuenta que te está pasando eso, que estás pasando por esos síntomas, tú, Miguel, ¿cuáles fueron los primeros pasos que diste? Mis primeros pasos fueron acudir inmediatamente al hospital. Entonces, cuando una persona siente estos síntomas, tiene que acudir, ponerse en manos de un personal sanitario. Es lo, dirías que es lo primordial y lo fundamental, darse cuenta de esos, digamos, esos primeros problemas y acudir directamente al hospital. Existen unos pasos, digamos, dentro de nuestro sistema sanitario para atender a los pacientes con sospecha de ictus. Es decir, hay un protocolo, te lo pregunto a ti, Miguel, pero si queréis, nuestros dos invitados, intervenir para que la gente conozca si hay un protocolo establecido dentro de nuestro sistema de salud para cuando nos encontramos en esa situación, llegamos al centro de salud a urgencias y detectan que puede ser un ictus, hay un protocolo a seguir. Sí, está el código ictus que ha evitado, o sea, lo que ha conseguido es que baje la morbilidad y la mortalidad en un 35%. Ya lo tenemos implantado en Aragón desde el año 2010 o por ahí. Lo importante es decir, creo que estoy sufriendo un ictus y entonces se activa ya el código ictus. En Aragón siempre hay un neurólogo de guardia, independientemente de que ibas en Zaragoza o en cualquier pueblecito más pequeño de Aragón. Y claro, es una situación muy complicada, muy difícil, todos los temas de salud lo son. El ictus es una de las cosas que puede, en este caso, ser, que si no se actúa a tiempo, puede tener consecuencias, entiendo, más graves. Tú en ese momento en que ves que te está pasando, que sabes lo que es, ¿cuáles fueron tus miedos? ¿Cuáles fueron tus inquietudes? En ese momento no tenía ningún miedo, porque me llevaron y a continuación ya me metieron a la... Entonces no había las unidades de ictus, me metieron en la UCI de polivalentes y yo ya no me acuerdo de nada hasta que no desplacé. ¿Y posteriormente a eso? Posteriormente mi miedo era de que, ¿cuándo iba a volver a poder trabajar? Si no iba a poder fastidiar la vida de mi familia. Esos eran los miedos más importantes que tenía. La parte psicológica también es importante. Me gustaría, en este caso, como tenemos a Lorena con nosotros, que nos comentara también esa parte psicológica que afecta, que no es solo física, que hay una parte psicológica también con respecto a esta pregunta. ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son las inquietudes de los pacientes? ¿Son comunes? ¿No son comunes? Claro. A ver, lo que él comenta, lo que él ha narrado, lo ha explicado perfectamente porque muchos pacientes se sentirían identificados. Y sí que lo que a mí me ha llamado la atención, porque al final llevo 12 años trabajando con pacientes de ictus y al principio la gente, la mayoría, no sabían lo que les estaba pasando y ahora cada vez más la gente es consciente de lo que es un ictus, que a mí eso me parece fundamental. Porque claro, si tienes determinados síntomas y no sabes lo que es, pues claro, muchas veces entras en bloqueo como diciendo madre mía, o te metes en la cama, ¿no? Mucha gente nos dice, ¿qué nos metíamos a la cama? Porque claro, no sabíamos lo que esto iba. Lo típico, que me acuesto y a ver si así se me pasa. Y claro, luego ven que eso cada vez se va más acentuando. Y lo que él ha comentado, cuanto antes lo cojas, las secuelas luego van a ser mucho menores. Y eso es una realidad. Es lo que nosotros vemos. Y luego, claro, cuando el paciente ya está en el hospital y poco a poco va siendo más consciente, porque al principio, pues claro, entras en shock entre los médicos, no sé qué, tal, que no hay un batiburrillo, claro, aparecen miedos más de, como esto le puede pasar a cualquiera, a cualquier edad, porque es verdad, a veces se enfoca con personas muy mayores y no es cierto, porque tenemos pacientes de 20 años, o sea que, entonces claro, si estás trabajando, estudiando o tienes una familia, pues claro, los miedos típicos de decir, ostras, ¿y ahora cómo me voy a afrontar a los diferentes ámbitos de mi vida? Porque hay muchas cosas que cambian, claro. Entonces, en función de cada uno, de su sistémica, pues claro, aparecen unos miedos u otros. Que además es bueno tenerlos, ¿eh? Es bueno tenerlos, darse cuenta de ellos, expresarlos, yo creo que es muy importante, ahí está la clave, y saber reaccionar a esos miedos, porque si no al final, yo creo, desde un punto de vista, que lógicamente me gusta preguntarlo como ciudadana, para conocer más como ciudadana de a pie, la importancia de reaccionar a esos miedos, porque te ayuda también a ir superando la enfermedad, entiendo, ¿no? Exacto. Es que hay veces la gente cree que por no verbalizar estas cosas, como que están mucho mejor, y eso es un error, porque muchas veces, nosotros lo comentamos, que nuestro trabajo, al principio, según qué ocasiones, es aterrizar a la persona y que precisamente conecte con esto, porque si no intervenir es muy difícil, si la persona lleva un bloqueo impresionante. Entonces, claro, es muy importante. Cada caso es diferente, has dicho un dato importante, no solo afecta a las personas mayores, sino que hay mucha gente joven que también puede verse afectada por esto, es importante que lo tengamos en cuenta y que lo sepamos. ¿Cuánto tiempo estuviste ingresado, Miguel? En total, entre la unidad de cuidados intensivos y el hospital, aproximadamente, de dos meses y medio a tres. Dos meses y medio a tres, el ingreso. Sí. Una vez superado ese ingreso, entiendo que es uno empezar de cero, otra vez. Otra vez. ¿Cuándo empezaste la rehabilitación? ¿Fue continuo al ingreso? ¿Pasó un tiempo? Mientras estaba ingresado, me hacían una rehabilitación pasiva, o sea, en la cama, porque no era capaz de levantarme, estaba en mi pléjico de la parte izquierda, entonces me movía en la cama, bajé dos veces al gimnasio, al gimnasio que llaman ellos, a la sala de fisioterapia, mal llaman al gimnasio, y luego ya dijeron que ya me habían controlado el por qué había sido el iptus y ya me mandaban para casa. Y no es por tirarme flores, pero gracias a AIDA, pues hoy estoy como realmente estoy. Un tercio de la población que ha sufrido un iptus tiene unas secuelas así como más o menos asumibles, como las mías, un tercio tiene secuelas más difíciles de corregir, o para toda la vida ya vamos, y luego otro tercio pues fallece. Me gustaría volver a Lorena, sobre todo en el aspecto también psicológico, que creo que es importante la parte física que has comentado. Ahora hablaremos más detenidamente de la parte física y de la rehabilitación, que yo creo que es también un punto muy importante. ¿Se tiene que trabajar conjuntamente la parte física y la parte emocional y la parte psicológica? A mí me parece fundamentalísimo. Y de hecho muchas veces, o sea, hablándolo así o con los fisios o médicos rehabilitadores, se plantean en muchas ocasiones porque el paciente no avanza, y es que el paciente si realmente no está conectado a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel cuerpo, por mucho que trabajes la parte física, si lo otro no está, no va a haber resultados. Porque lo que él ha comentado, que mientras estaba hospitalizado, claro, le hicieron una rehabilitación pasiva. El paciente no está tomando un rol activo, entonces no hay una integración plena. Eso se consigue conforme las tres variantes que te he comentado van al unísono, van en la misma dirección. Porque si alguna cogea, pues obviamente los resultados no son los mismos. Y esto a veces cuesta, porque hay personas que están físicamente mal, entonces van como a lo físico y ya está. Ya, pero es que si no trabajas lo otro, no podemos ir en la dirección, los profesionales no podemos ir en la dirección que queremos para conseguir determinados resultados. Entonces es fundamental. Es que lo físico realmente es lo que se ve. Pero todo cognitivo tiene que ser unos profesionales, pues que en mi caso cuando estuve ingresado o no había o no acudieron para mí. Solo veían la parte de que no podían moverte. Quizá eso es lo primero que, como comentan Lorena y Miguel, lo primero que se atiende porque es lo más visible. Pero claro, el acompañamiento de esa parte física, la importancia de esa parte psicológica, que es yo creo el paso a seguir una vez que sales del ingreso, acudir en este caso a vuestra asociación para que podáis ayudar en esa parte psicológica. Porque la parte psicológica, si se olvida, puede haber un retroceso en la recuperación. Claro, es que muchas veces cuando salen del hospital la persona se siente en muchas ocasiones como abandonada, perdida, ¿no? Como una sensación de abandono. Desarraigo porque dices, oye, ¿ahora qué hago con mi vida? Porque claro, yo ya no funciono igual que antes. Entonces, a ti no te han enseñado a funcionar de determinada manera. Entonces, según la actitud que tengas tú para afrontar la vida y las cosas que te pasan, pues como flaquees un poquico, pues a lo mejor no te manejas muy bien. Entonces, claro, yo creo que nuestra labor es muy importante por eso, como esa acogida, como un entorno seguro. Yo creo que las personas lo ven como un sitio seguro. En el que esos primeros pasos, por lo menos alguien que te guíe, porque tú estás perdido. Entonces... Es muy fácil de entender. Si tú, por ejemplo, trabajabas y por la tarde te ibas a jugar a las cartas con los amigos, por poner un ejemplo, es algo que ya no puedes hacer. Claro, cambia... Entonces, hay que volver a socializarte otra vez de otra manera. Cambian las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. Y como lo que dice Miguel, una partida de cartas ya no te la puedes echar. O si eres pescador o... Pues eso. Y al principio, pues la familia y los amigos, pues vienen todos los días a verte. Pero luego va pasando el tiempo y se pierde todo. Tienes que volver a hacerte a toda una nueva vida. Y eso es lo que está consiguiendo, pues, Lorena primero. Y hay mucha más gente. No solo vamos a hablar de nuestro. En nuestro caso es que tenemos dos neuropsicólogas, psicólogas, que les marcan como... Y les dan pautas para que vuelvan a hacer su vida de otra manera. Es que a veces piensa uno que el ictus es algo como súper... Cosas súper complicadas. Dejar de hacer cosas súper complicadas. Pero es que a la gente le cuesta hasta llevar una conversación. Entonces, hay personas que tú, aparentemente... Porque como siempre nos fijamos en lo visible, no en lo físico. Pues aparentemente dices, oye, está genial. Que a los pacientes les cabrea mucho que le digan que está genial. Porque, claro, se ve. Pero igual esa persona no te puede seguir una conversación. O le dices una orden y no te entiende. Cosa súper... O ver un capítulo de una serie. Sí, porque es lo que ha comentado Miguel antes. Que no solamente es, a nivel físico, una paralización de un lado del cuerpo o un movimiento que ya no puedes hacer. Sino que lo ha comentado y yo me he quedado también con eso. Que es, tú puedes estar en una conversación de tú a tú con alguien y de repente, si le está dando un ictus, esa persona no empieza... O sea, como que la conexión... Igual estoy equivocada y me podéis decir. Igual no es así. Pero como que la conexión mente habla, cerebro y habla, se paraliza. Y entonces da lugar a frases inconexas que son uno de los síntomas que pueden ser del ictus. Entonces, claro, cuando estamos hoy profundizando y conociendo un poquito más esto. Por eso me parece tan necesaria la parte también de unir lo físico con lo psicológico. Porque tú puedes recuperar lo físico, pero recuperar esa parte nuevamente de habla, de conexión entre lo que quieres decir y lo que dices. Porque creo que esa conexión es uno de los síntomas del ictus y rompe, ¿no? Sí. Y la angustia que te genera que muchas veces no te entiendan. Porque tú al final desempeñas un rol y es como que los roles de tu vida desaparecen y ahora es volver a construirlos de una manera que, claro, tú no te desenvuelves igual. Entonces, es complicado. Es difícil. Sí. Yo creo que, por resumir un poco este punto, me parece importante recalcar la necesidad de concienciar a la población en que son en las pequeñas cosas donde nos tenemos que dar cuenta que podemos estar sufriendo un ictus y son en las pequeñas cosas, paso a paso y poquito a poquito, donde tenemos que poner luego solución. ¿No? Empezar como... Me dice Miguel así, yo si me dice Miguel así, yo ya contenta. Bueno, se nos ha olvidado decir un momento que el ictus es algo que aparece bruscamente de repente. O sea, porque si pensamos que hemos perdido fuerza es en el momento. O sea, porque a lo mejor tenemos un dolor muscular o cualquier cosa, pensamos no. El ictus es un trastorno brusco de la circulación sanguínea del cerebro que ocurre de repente. Y para eso hay que darse cuenta de lo que pasa y poquito a poquito... Y acudir muy rápidamente al hospital para minimizar las secuelas. Cuanto antes nos pongan en tratamiento, las secuelas van a ser menores. Y poquito a poquito trabajar... Y después trabajar mucho, poquito a poquito. Mucho tiempo, poquito a poquito. Con respecto a lo de trabajar, entramos en la rehabilitación, ¿vale? Creo que es otro de los puntos también totalmente necesario para esa recuperación de un ictus, para la recuperación del paciente. Tú empezaste la rehabilitación, me comentaste al salir. Empiezas la rehabilitación, empiezas a trabajar. Recordamos que caminamos de la mano con una rehabilitación física y una ayuda psicológica para que todo vaya bien. Pero claro, ¿qué haces tras el alta hospitalaria? ¿Cómo es ese nuevo día que se abre después de un alta hospitalaria, después de haber sufrido un ictus? O sea, aquí sí que me gustaría que también tenemos a Mauricio, que es el fisioterapeuta de la Asociación de Ictus de Aragón, que participará también en esta pregunta, que un poquito nos deis vuestra visión de ese día cero, por decirlo de alguna manera, después del alta hospitalaria. Un momento. Hay un miedo cuando te dicen, te tienes que ir a casa, porque te lo dicen, tal como estamos hablando tú y yo, a la semana que viene te vas a tu casa. Y tú en el hospital te sientes muy protegido. O sea, empiezas por ese miedo, papel de Lorena otra vez y luego papel de Mauri. Mauri y de las terapeutas ocupacionales, que claro, no podemos estar aquí el equipo completo, pero las terapeutas ocupacionales, que hacen algo muy importante también, te dicen las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, quiero que mi compañero lo hable un poquito y ella lo hable. Sí, sí, conocer qué es lo necesario. Y me ha gustado mucho que lo digas y seas, al final, es muy importante tu testimonio, porque, qué verdad, o sea, tengo miedo, me dan el alta, me voy a mi casa y tengo miedo. Pero eso es que todos los pacientes... Pero incluso el miedo a veces aparece antes también, porque la gente ya huele e intuye que lo van a mandar a casa. Y que se lo dicen, los médicos no se callan, nadie se van pidiendo. Pues, tal como estás evolucionando, en una semana te vas a tu casa. Y tú, en el hospital te sientes muy protegido, porque otro miedo que hemos dicho, o sea, perdón, que no lo hemos dicho es, ¿y si me vuelve a pasar? Si estoy en el hospital, estoy súper protegido, pero si me mandan a mi casa, ¿qué hago yo? Lorena ha empezado ahí a comentarnos ese día de, como tu opinión profesional exactamente, ¿qué hay que hacer? Claro, entiendo que el paciente se tiene que sentir totalmente perdido. Es un comenzar de cero en un espacio que ya no es seguro porque has salido del hospital y es tu casa, y tu casa estaba hecha, y tu vida estaba hecha lo de antes, y ahora es empezar de cero. Claro, por un lado yo creo que ahí tenemos un poco, a veces el paciente está como un poco bloqueado y en shock, y es la familia la que busca un poco los recursos. Entonces, yo ahí sí que invitaría un poco a la gente, que entiendo que la situación es desagradable, y es muy complicada, pero sí un poco entrar en calma, ¿no? Porque a veces entra ahí el agobio de querer buscar cuanto antes, porque claro, como te dicen que cuanto antes vayas a rehabilitación mejor, que los seis meses primeros, el año, que no sé qué, la gente viene súper agobiada. Entonces yo invitaría que dentro de lo posible, como entrar un poco en calma, ¿vale? e ir mirándolo poco a poco, que no pasa nada. Que es mejor hacer el proceso bien e ir digiriendo todo, que no ir ahí en plan como un torito, ¿sabes? Despacito, ir buscando los recursos, tal, no sé qué, ir viendo. Y ya cuando viene nosotros hacemos una valoración completa y vemos un poquito qué es lo más ajustado para esa persona, ¿vale? En función de sus necesidades. Pero ya te digo, sobre todo mantener la calma y paciencia, porque no es como otras enfermedades que es un tiempo y ya, que es lo que decía Miguel, ¿no? Que ya ha dicho un poquito. Que esto es como una carrera. Una carrera de fondo. Una carrera de fondo. Y si nos cansamos ya al inicio, pues entonces esto es un problema. Nos queda mucho por delante. Sí, efectivamente. Mauricio Asiente. Sí, vamos al tema de ya un poco qué hacer tras esa alta hospitalaria. Tu opinión como profesional, con el tema de la fisioterapia y la rehabilitación, ¿qué es lo primero que hay que hacer o qué consejos darías que hay que hacer tras esa alta hospitalaria? Bueno, pues cada gesto del día a día se va a convertir en un reto. No siempre, porque también depende un poco de cómo te haya afectado el ictus. Pero simplemente el hecho de levantarte de la cama ya supone un reto para la persona. Girar, estamos tumbados en la cama, simplemente girar. Es un gesto bastante complejo que requiere un control del cuerpo bastante amplio. Y simplemente ya al levantarnos por la mañana nos puede resultar una dificultad. Y a eso pues añadimos el levantarnos, ir al baño. Pero todas nuestras rutinas, como bien has dicho, nuestra casa estaba preparada para nuestra vida anterior y ahora pues hay que adaptarse a esa nueva situación. Nosotros un poco en el gimnasio lo que intentamos es que la rehabilitación tenga un sentido. Ese sentido parte un poco por volver a recuperar nuestras funciones de antes. Entonces, la persona viene con unas capacidades y el objetivo es que sea lo más autónomo posible. Trabajamos con lo que hay y poco a poco vamos aumentando con trabajo y con mucho esfuerzo. Vamos perfeccionando los gestos y vamos intentando integrarlo, lo que se trabaja en el gimnasio, en su día a día, en su casa. Muy bien. Yo creo que para un primer acercamiento, sobre todo en este episodio, queríamos conocer vuestra opinión de primera mano, las vivencias de Miguel, que me parece que son importantes que la gente las conozca y aquellos que puedan estar escuchando se puedan sentir identificados con lo que pasaste, si tienen algún familiar, si en algún momento se encuentran en esta situación, que puedan recordar las palabras de hoy. Me gustaría, como cierre, que le dejaras igual la vivencia más importante, en tu caso, con una frase, a alguien que lo pueda estar escuchando, un consejo. Pues que en el ITUS, respecto a la rehabilitación, hay mucha capacidad de mejora y que no corran. Que eso hay que ir pasico a pasico y conseguir los logros y luego mantenerlos, porque no perder funciones sigue siendo un logro muy grande. Lorena, ¿algún consejo? Pues sobre todo un poco lo que ya he comentado, Ale, mucha calma, paciencia, que yo sé que es muy complicado, pero hay que intentarlo. Y sobre todo que la gente no tenga miedo de pedir ayuda, que me parece súper importante. Porque muchas veces el foco es el paciente, porque es el síntoma al que le ha pasado, pero ese síntoma forma parte de un sistema y el sistema también necesita ayuda. Entonces no olvidarse de esa parte que es súper importante. Y, Mauricio, ¿tu consejo? No dejar de moverse. Muchas veces, cuando ves que no puedes hacer las cosas como las hacías antes, igual tiendes un poco a quedarte más quieto. Pues en este caso, aunque cueste, hay que moverse y hay que intentar estar lo más activos posibles para, al final, también sentirse bien con uno mismo. Pues muchas gracias por vuestra colaboración. En este episodio de vivencias con respecto al ictus. Y a todos, si quieren saber más, pueden entrar en la página de Escuela de Salud a través de la web de Salud Informa. Nos vemos muy pronto para hablar de cómo cuidar y cómo cuidarnos en este podcast de la Escuela de Salud. Gracias. 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 Gracias.